El pádel femenino, un deporte para todas. Sin obligaciones, sin presiones, los límites no te impedirán disfrutar, es hora de dejarte llevar por el efecto positivo del pádel. Yo soy deporte, yo soy madre, yo soy mujer. Como es un deporte que es en equipo, pues disfruto mucho con la pareja cuando juego, me río mucho. Es muy social. Es divertido, es difícil encontrar gente, pero una vez tienes tu grupo, tienes tanta presión. Es una forma de hacer ejercicio y seguir activa en el deporte. Pues parecido a hacer deporte, a nivel social encuentras muchas amistades en el mismo club tú y en otros, y fuera de la provincia también, y disfrutar porque es un deporte que te ayuda muchísimo a disfrutar. Pues que haces deporte y la verdad que lo pases bien. Es un deporte muy agradecido. Cuando pasas con gente de tu nivel son partidos divertidos. Conoces mucha gente, conoces ciudades, cuando tenemos la posibilidad también de viajar y la verdad... Es divertido, la verdad divertido y hacer deporte. Todo positivo. Muy positivo. El beneficio principal que me aporta es estar en forma, el pádel es un deporte muy social y entonces pues también estoy muy involucrada con el equipo y la verdad es que un poco todo, física y mentalmente, es un deporte que aporta muchos beneficios, ¿verdad? Yo creo que es muy divertido. Es un deporte que al cabo del día, después de trabajar, te apetece echar un partido. Es muy divertido. Ya desde el principio tienes un partido, no es como el tenis, que tienes que tener más técnica. Empiezas de cero a pádel y ya te puedes divertir con partidos. Y luego sí que hay que completar un poco... O sea, para mí sí es deportivo, pero igual con algún gimnasio o alguna otra cosa... Para coger fuerza y no lesionarse, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el deporte siempre aporta mucho beneficio, ¿no? A nivel psicológico, a nivel físico y yo creo que es algo estupendo para toda persona, el deporte en general. Y a nosotros pues nos aporta mucho tiempo en conjunto conmigo, de pasarlo bien. Porque se trata realmente de... Bueno, nos gusta competir, somos muy competitivas, pero también nos gusta pasando bien. Y yo creo que eso nos lo aporta el pádel a nosotras. Yo pienso que para mí el deporte es el mejor psicólogo. Entonces, en vez de pagar un psicólogo, hago deporte, que me encanta. Y además, obviamente, físicamente te mantiene muy bien y te da mucha energía, te da ganas de hacer todo, te da disciplina. Para mí realmente el deporte te da muchas cosas, muchos beneficios. Estás a tiempo de mejorar tu vida. Solo necesitas ganas y algo de tiempo, estableciendo prioridades, pero sin perder de vista lo que te gusta, lo que necesitas para ser más feliz. Para mí, personalmente, me resulta a veces complicado, porque mis horarios de trabajo son bastante largos. Pero siempre intento encontrar un ratito para practicar el pádel, porque para mí es una válvula de escape. Cada una se organiza de una manera, cada una tiene profesiones distintas, una soma o una de casa. Pero siempre sacamos un ratito por la tarde, alguna otra por la mañana, para jugar una hora cada dos días, o tres partidos a la semana, fin de semana. Y nos apuntamos a todas las competiciones, a vida y por ahí. Y seguiremos. Pienso que la gente cree que es complicado compaginarla, pero yo creo que cuando se tiene poco tiempo, si se aprovecha bien, pues al final estás más contento en casa. Y... Y gruñes menos. Y gruñes menos. Y gruñes menos, eso es. Sí, no, la verdad es que... Al final lo encontramos. Sí, siempre. Cuando quieres, encuentras el hueco, hay que querer. Nadie te dice que tienes que ganar, que tienes que llegar a lo más alto. Pero el juego, hace que creas en ti, en tu equipo. Ese, es el mayor de los triunfos. A mí me encanta la competición de equipo porque es mucho más emocionante. O sea, a mí me encanta competir. Yo he competido toda la vida. Claro. Desde cría siempre he competido en cantidad de deportes y a mí la competición me apunta, no sé... Es un plus, ¿no? Sí. El hacer equipo, que es muy importante, que ahora estamos jugando un campeonato por equipos, no tiene nada que ver. Cuando juegas una competición por equipos o individual. Sí, la tensión que tienes por ganar y cuando ganas es una satisfacción. Y la satisfacción de hacer equipo. Efectivamente. Yo soy mujer. Yo soy deporte. Yo soy pádel. Somos mujeres corrientes, capaces de dar mucho juego. Ella como madre joven y yo como una mujer con hijos mayor ya.